A mí las ferias y fiestas de mi pueblo me encantan y este año más porque ya que soy la reina pues voy a disfrutarlo y voy a vivirlo como nadie. Hola, soy Celeste Agustina García y soy la reina de las ferias y fiestas de 2023. A ver, yo soy una persona muy impulsiva, con mucho carácter, eso dice la gente, muy simpática cuando me conoce, muy alegre y luego me gusta mucho la compañía, o sea, estar con la gente, disfrutar de ellas, me gustan mucho los caballos. A ver, sí, sí que me he dado un tiempo, sí que he estado muy nerviosa porque claro, yo era una cosa que quería cumplir y quería ser reina, pero claro, yo nunca pensé que iba a ser tan rápido y tan de repente. A mí las ferias y fiestas de mi pueblo me encantan y este año más porque ya que soy la reina pues voy a disfrutarlo y voy a vivirlo como nadie. Y aparte de eso, pues yo invito a que todo el mundo venga, disfrute conmigo y de ellas, ya que considero que son de las fiestas más chulas y más grandes que se hacen en toda la olla, así que yo creo que la gente tiene que venir y disfrutar de ellas. Nada, que invito a que vengáis todos a hacer fiestas, que disfrutéis de ellas y disfrutéis conmigo. Y nada, que muchísimos besos a todos.